La Secretaría del Trabajo y la PRONIF fueron creadas, entre otras cosas, para evitar esa explotación laboral, afirmó el gobernador, quien dijo que para el gobierno de Coahuila fue una sorpresa que en Ramos Arispe, muy cerca de la capital, existiera esa situación. Pero desgraciadamente no es el único, de memoria les digo a algunos. Uno en Parras, donde hay denuncias por trata de personas, otros sin que sea trata de personas, sí violando disposiciones laborales en Matamoros, en San Pedro y en Francisco de Madero. Este de Ramos Arispe, que son dos. Dijo que los casos de explotación son dramáticos. Es tan terrible el caso, que los queremos reintegrar a sus hogares, pero ellos nos levantan la voz diciendo, espérenme, no nos han pagado. Ya se logró que se le pagara una buena parte de ellos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos visitó los albergues y revisó el procedimiento que se realizó para atender a los niños y adultos explotados. El llamado a todos, unos a que denunciemos y otros a que cumplan las leyes. Originalmente les comento, nosotros empezamos la búsqueda de gente que no tenía seguro social y mira dónde fuimos a dar a un tema de violencia contra los niños. Con la cámara de Gerardo López Pará, se informó Eduardo Sarabia.